Ponte un poco de Romero en tus manos y espera un milagro suceder. Y es que hoy no sólo te voy a revelar el por qué debes lavarte las manos con Romero, sino que te traigo más secretos ancestrales utilizando únicamente este elemento. Esto es muy valorado en la espiritualidad, en los rituales de protección y abre caminos. Esto trae la abundancia, pero la abundancia total. No sólo la abundancia del dinero, que también, ya sabéis, el dicho de Romero Romero atrae dinero, sino que también atrae la abundancia en el amor, en la salud y en el bienestar. Si lo que deseas es cambiar tu vida, llevarlo a un siguiente nivel y sentirte empoderado con tu dinero, haz los siguientes rituales que te traigo. Son rituales muy antiguos que funcionan muy bien y donde únicamente vas a tener que conseguir un poquito de Romero, nada más. Puede ser Romero Natural, que es lo que te aconsejo yo, Romero recién recogido de su planta, o bien, si no puedes conseguirlo de ninguna de las maneras, hazlo como lo voy a hacer yo, que simplemente con unas hojitas secas de Romero, que esto lo puedes conseguir en modo especie en cualquier supermercado. También nos sirve, también nos vale, al final estamos hablando del mismo elemento. Te voy a enseñar diferentes maneras de utilizarlo, para que así puedas beneficiar de todas sus propiedades energéticas. Recuerda, el Romero nos protege, es símbolo de protección, ahuyenta las críticas, mal de ojo, envidias, celos, todas esas emociones negativas que muchas veces provocamos en los demás. Por otro lado, también nos llama la buena suerte, nos lleva por los mejores caminos. El Romero nos ayuda a tomar mejores decisiones, nos aporta claridad mental, incluso sueños lúcidos. El Romero tiene un millón de propiedades mágicas y esotéricas que pueden ayudarnos a llevar nuestra vida a un nivel altísimo. Gracias al Romero podemos crear rituales muy poderosos relacionados con la abundancia y el dinero. Hoy lo que vamos a hacer con el Romero es rechazar todo lo malo, toda la negatividad, todo lo que nos arruina nuestra felicidad y por otro lado lo que haremos es llamar a las mejores energías. Te enseñaré distintas maneras de utilizarlo, pero antes comprueba que te hayas suscrito y hayas activado la campanita para así no perderte nada. Recuerda que aquí subo contenido todos los días, todos los días traigo rituales para ti, te hablo de metafísica, ley de la atracción para que puedas seguir mejorando en tu calidad de vida, sobre todo y especialmente en el área económica. Muchas gracias por suscribirte, mi nombre es Aida por si todavía no me conoces y hoy te vengo a revelar el gran secreto que trae el Romero y que posiblemente desconocías. Te voy a decir por qué debes lavarte las manos con Romero, qué vas a conseguir con ello, te ayudará a activarlo correctamente y además también te voy a revelar los siguientes secretos, que ya sin más preámbulo te los voy a mencionar. El primero de ellos, coloca siempre un tarrito de Romero, ya sea fresco o seco, un tarrito de Romero así como te lo estoy mostrando con una cinta roja de protección, puedes hacerlo con un listón, puedes hacerlo con una cuerda, un hilo, no importa, algo que te sirva de atar, pero que sea este color. Fíjate que he tardado en prepararlo, tres segundos, no más. Esto es el tiempo que te va a llevar, sin embargo, si esto lo colocas debajo de tu cama, en la zona donde duermas tú, vas a conseguir tener sueños lúcidos, sueños reveladores. Puede ser que tus guías espirituales se comuniquen más fácilmente contigo. Indudablemente a partir de que coloques esto debajo de tu cama, tendrás sueños que te ayudarán a mejorar tu vida física. Por otro lado, ayuda a tener mejor conciliación del sueño, dormirás como un bebé, lo cual te empoderará, hará que al día siguiente te sientas mucho más fuerte, más vital, más positivo y más energético. Y eso indudablemente nos conlleva a un día excelente. Esto es ideal para que lo prepares la noche antes de salir a por esas oportunidades económicas, porque sin saberlo estarás manteniendo un escudo protector de energías negativas. Ese día indudablemente tendrás un día de 10. Todo te va a salir redondo. Además también, por otro lado, como bien sabéis, el romero atrae la abundancia y el dinero. También estarás llamando a las energías del dinero. No lo hagas solo un día. Deja ese tarro siempre debajo de tu cama o lo más cerca posible. Yo te recomiendo que lo hagas debajo de tu cama. Aunque si no tienes posibilidad, porque tengas un canapé o tengas, no sé, duermas más pegadito al suelo, no tengas espacio, pues entonces colócalo en tu mesilla de noche, no sé, cerquita de ti. Deja que tu energía y la de este elemento se comuniquen, se entremezclen y creen esa energía perfecta que te ayudará a mejorar tu calidad de vida. Ya lo vas a ver. Este es brutal. Simplemente pídele al romero que te ayude, que te ayude con sus energías, sus beneficios, con todo. Que te ayude muchísimo durante ese día y ya verás cómo él va a responder. Ya lo vas a ver. Te va a acompañar. Su energía te va a acompañar siempre. Te vas a sentir protegido también si sientes compañeros envidiosos, compañeros de piso, de trabajo, no sé, o tienes muchas toxicidades a tu alrededor, personas negativas, sentirás que estas poco a poco se van alejando de tu vida. Quizá físicamente no, pero energéticamente sí. Al final es lo que nos absorbe a nosotros, es lo que absorbe nuestra propia energía y es cuando empezamos a decaer. Entonces, es guau, es una maravilla. Esto es un talismán brutal para protegerte y sentirte muy afortunado y además en todas las áreas. Así que aprovecha este talismán que te acabo de revelar y ya verás cómo tu vida da un giro de 360 grados. Bien, ahora vamos con el segundo. Te voy a revelar por qué debes colocar romero en tus ventanas y puertas. Sobre todo en tu puerta principal, de tu casa o negocio, el romero aleja todo lo malo y atrae todo lo bueno. Si tienes visitas de personas negativas, malintencionadas, pueden ser vecinos, tienes vecinos tóxicos, densos, críticos, hechismosos, con esto alejarás todo daño energético. Esto es un escudo protector, muy fuerte, muy poderoso. Además también combatirá brujerías y mal de ojo. Y no solo te va a proteger a ti, sino todo el núcleo familiar, incluyendo mascotas. Simplemente pon una pizquita de romero en tus ventanas y puertas, activándolo con alguna oración, por ejemplo, romero, romero, protege mi hogar y mi dinero, romero, protege a mi familia, no sé, cualquier oración que conecte contigo, que digan, presente aquello que deseas que ocurra. También, ojo con esto, si utilizas romero natural en rama, que es lo que yo te recomiendo siempre, los elementos lo menos procesados posible, lo vas a colgar con ayuda de alguna cinta roja, como la que te he mostrado, en ventanas y puertas. Pero es que ahora llega el momento de revelarte un talismán que puedes preparar tú mismo aquí, mientras ves el vídeo aquí conmigo, sí, si quieres, es muy fácil. Es un talismán muy poderoso que rechazará toda energía negativa, problemas económicos, deudas y todo lo que tenga relación con tu dinero. Si en estos momentos te sientes muy frustrado por la carencia económica que ahora mismo reside en tu hogar, la manera más fácil y eficaz de rechazar esas energías tan bajas y conseguir empezar a levantar tu dinero es lo siguiente, toma nota. Simplemente un elemento más, la canela, canela y romero. Vas a colocar, yo ahora aquí no tengo una rama de romero a mano, pero vas a colocar una ramita de romero junto con la cañita de canela, así como te lo muestro, luego te enseñaré otra manera de hacerlo, y con ayuda de un listón rojo lo vas a atar. Mientras lo hagas vas a repetir esta oración. Mi hogar es un lugar exitoso. Estoy y estamos llenos de abundancia. La prosperidad llega de manera ilimitada. Así de simple, así de sencillo. Lo voy a decir una sola vez, pero es muy importante que lo hagas mientras unes estos dos elementos. Bien. Ahora bien, Aida, no tengo romero en rama, no tengo manera de conseguirlo, solo tengo romero seco. ¿Hay otra opción? Una bolsita roja de tela roja o tela verde. En ella le agregamos un buen puñadito de romero seco. Así. Romero seco, que además huele muy rico. Y le agregamos también una ramita de canela o un trocito de ella. Lo cerramos, le damos tres nudos y repetimos la oración que te acabo de revelar. Esto lo vas a colocar, este talismán, en la entrada principal de tu casa o negocio. De todas maneras puedes preparar dos si quieres, uno para cada zona concreta. Esto es muy bueno, muy positivo, atraerá las mejores vibras y no solo eso, rechazará toda energía negativa. Cada persona negativa que entre en tu hogar, esto se encargará de despejar esas malas vibras y no dejar que se instalen en tu casa. Por otro lado, también atraerá las energías del dinero y oportunidades económicas. Esto no caduca, caduca dentro de muchísimo tiempo. Simplemente cuando ves que la canela ya se estropea, se pone mohosa, pues entonces repites este nuevo ritual, este talismán poderosísimo que puedes preparar también para familiares. Si sientes que tienes algún familiar que necesite un poco de ayuda en su economía o abrir sus caminos porque están todos colapsados, entonces prepárale esto con mucho amor y entregárselo y dile que lo coloque en la entrada principal de su casa o negocio. Ya verás cómo empezarán a ocurrirle esos milagros que tanto esperaba y que tanto se merece. Esto es un regalo espectacular, precioso, hermoso y que da muy buenos resultados. Y ahora sí, llegados a este punto, te voy a revelar por qué debes lavarte las manos con romero. Romero natural, romero seco, como tú quieras. Yo tengo aquí un poquito de romero seco, fíjate, y esto es lo que voy a utilizar yo. Simplemente vas a agregarle un poquito de agua en un platito mismamente. Y esto lo que hará es llamar a la buena suerte, a la abundancia, a las oportunidades, a la fortuna, al dinero, a todo lo positivo. Abre completamente tus caminos. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Cada vez que debas enfrentarte a una situación que para ti resulte un poco incómoda o te reúnas con tus superiores, con algún cliente que sea potencial para tu negocio, no sé, algo que signifique una oportunidad económica para ti, vas a bañarte en esto. Simplemente vas a humedecer tus manos, así como te lo muestro, las dos, ambas, las dos. Y vas a frotarlas. Esto es agua de romero. Es miel de romero, que lo llaman precisamente porque es que el romero es un cofre de oro. El romero es un cofre de oro. Y todos podemos adquirirlo. Además, el aroma que desprende ya te activa energéticamente. Simplemente lo vas a activar con esta oración que te voy a revelar y que quiero que escribas aquí en comentarios para poner acción y así recibir esa suerte y ese dinero. Y es simplemente, con este agua de romero atraigo la buena suerte y el dinero. Con este agua de romero atraigo la suerte y el dinero. Con este agua de romero atraigo la suerte y el dinero. Lo repites tres veces y te enjuagas las manos solo con agua. Nada de productos. Deja impregnarte por este elemento poderosísimo que ayudará a atraer esas oportunidades que tanto te mereces. Oportunidades que tenga en relación con el dinero. ¡Ojo con este! Hazlo con responsabilidad y con moralidad. Es muy poderoso y ese mismo día tú vas a recibir una gran noticia. Ya lo vas a ver. Simplemente deposita tu fe, tu intención, tu energía elevada y en unos días me cuentas aquí tus excelentes resultados. Espero de todo corazón que este vídeo te haya gustado, que te haya servido. Si ha sido así, no olvides compartirlo y también suscribirte porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti. ¡Gracias!